Un sistema pionero de resonancia magnética de Philips ha sido adquirido por Hospitales San Roque de las Palmas de Gran Canaria. Una tecnología novedosa que contribuye a la sostenibilidad del helio. De los 1.500 litros de helio que requiere un imán clásico, pasamos a un imán sellado con tan solo 7 litros. Ahora toda esa gran cantidad de helio, ese gran depósito, eso desaparece. En esta máquina desaparece y se convierte en un depósito pequeño de 6-7 litros de helio que está autosellado, que lo ponen de entrada y no se gasta. De esta manera, el hospital se une al compromiso de Philips con el medio ambiente. Que nosotros no vamos a tener ningún problema a lo largo de la vida de la máquina y podemos olvidarnos del helio. Eso no solo es algo que nos va a influir en ahorro energético, ya que para poder refrigerar 1.500 litros de helio necesitamos mucha energía, con lo cual ahorramos costes y somos más amigables con el medio ambiente. Esta tecnología presenta otras muchas ventajas, como el ahorro energético, una fácil instalación y menos costosa, o lo más importante, la reducción de los tiempos de exploración. Ese sistema te permite disminuir en un 50% el tiempo de exploración. Esto ayuda a la comodidad del paciente, al igual que la amplitud del tubo, con 70 centímetros de diámetro. Lo cual permite que el paciente se encuentre bastante cómodo, con poca sensación de claustrofobia. Eso, unido a todas las cosas que ya hemos dicho previamente, pues hace que el paciente no quiera tener la necesidad de huir. El ambiente relajado se completa con el sistema de luces y sonidos sin borde Philips. En un estudio realizado en el Hospital Universitario Herlef-Henthof de Dinamarca, con dicha solución se logró reducir el número de repeticiones de exploraciones hasta un 70%. ¡Gracias!